Saludos, saludos amigos, hermanos, una vez más, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad, dando gracias a Dios de esta oportunidad de compartir con mi hermano Felo esta vez, ¿eh Felo? ¿Qué tal? Alabamos y bendecimos el santo nombre del Señor y te saludo también con mucho afecto y a todos los amigos que nos ven cada semana, de una manera especial, a nuestros hermanos de Inmaculada TV allá en Atlanta, a nuestra querida amiga Odalis y a todo ese equipo que hace posible que podamos llegar a todos ustedes y por medio de las diferentes herramientas de comunicación, también llegar a tantas personas en diferentes países, es una bendición, es una bendición grandísima, Señor, y todo lo que nos escriben a través también de la plataforma, nos escriben personal muchas veces, a todos ustedes un gran abrazo, yo sé que no nos da el tiempo, no nos alcanza para felicitar y para enviarle saludos a tantas personas que nos llaman y que nos escriben. Bueno, un saludo especial también, por qué no, desde el inicio de este programa, Señor, a nuestro reverendo Padre Cecilio de los Santos, en una de sus misiones, por ahí anda, trabajando. Como siempre, sí. Como siempre. Para él, nuestro afecto y nuestras oraciones. Claro que sí, a orar por nuestros sacerdotes. Bueno, ahora sí que nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Adelante, Felo. Estamos en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor, tuvo lástima de aquel empleado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento para que esta palabra que hemos proclamado pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser y también puedan ustedes comprenderla por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, queridos hermanos, en una palabra simple y resumida, el Señor nos llama al perdón y de qué manera nos muestra por medio de este conversatorio de Pedro con Jesús y luego la parábola. Siempre Pedro, el hombre inquieto, el hombre que no tiene vergüenza y es una persona real, una persona auténtica, que muchas veces nosotros... Como atrevido. Sí, nosotros a veces los errores de los apóstoles lo castigamos de tal manera y somos tan verdugos, pero somos de esa misma naturaleza. Somos igualitos, igualitos. Somos tan imperfectos, somos tan nada, somos tan faltos, somos tan imprudentes y el único, queridos hermanos y hermanas, que nos da la gracia de poder cultivar la prudencia es el Señor por medio del Espíritu Santo. Así es. Y qué bueno que sea Pedro el que dirige la barca de la iglesia, que hoy la dirige Francisco, el que con duda le pregunta, porque parece que Pedro esperaba que el Señor le diera un número bajito... Así es. ...como para él sentirse... Mira, ya... Ya van tantas veces. Cumplí ya, no voy a poder perdonarte más. Así es. Pero el corazón de nuestro Dios es tan generoso y Él, como es omnisciente, omnipresente, ¿eh? Omnisciente... Omnipotente. Y omnipotente. Omnipotente. Lo sabe todo. Todo, todo. Sabe nuestras fragilidades, sabe dónde cogeamos, sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero sin embargo, aún que sabe cuánto flaqueamos, nos pide siempre más. Más y más. Y no... El perdón tiene que ser generoso, remesado. El perdón tiene que ser muriendo a nosotros mismos. Y miren, parece que en el mundo esto se parece un poquito del trueque. Aquí cabe el trueque de que si no perdonamos... No nos van a perdonar tampoco. No seremos perdonados. Y a veces nos apoyamos. Sí, es verdad que Dios es compasivo. Es verdad que Él es misericordioso. Es verdad que Él es tardo en hacer llegar su justicia, pero tardo no quiere decir que no va a llegar, ¿eh? y que no va a llegar posiblemente nuestro castigo. Porque como siempre hemos repetido que nos encanta tanto esa frase de San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida... Ay, bella. ...seremos examinados... Hermoso. ...en el amor. ¿Y cómo puedo perdonar? ¿Cómo podemos perdonar? San Agustín lo decía también, vamos a ser juzgados por el amor. Así es. Lo decía claramente. Sí. Así es. ¿Cómo podemos, querida hermana, perdonar cuando nos han hecho tanto mal, posiblemente tantas personas que han sido violadas, que han sido violentadas, que han sido esclavizadas, personas que incluso hasta estando en el vientre de su madre fueron rechazadas? Sí, sí. Es una gracia, hermano. Sí, claro, es una gracia. Eso es un don divino. O sea, solo a través del Espíritu Santo de Dios que, ¿verdad?, que da ese toque profundo en los corazones que penetra, como decimos, los sentidos, ¿verdad?, del ser humano. Solamente con esa gracia santificante del Espíritu Santo de Dios muchas personas que han sido tan maltratadas de todo eso que ha dicho nuestro querido Felo han podido perdonar. Y algunas personas también dicen que le han tomado un momento prestado el corazón a ese Jesús que siempre está dispuesto, ¿verdad?, a perdonarnos. Y lo han hecho. O sea, que no es imposible. Tenemos que estar... Sabemos muy bien que realmente Dios en esta palabra, en este Evangelio, nos muestra de manera muy especial el amor tan grande que Él tiene para perdonarnos todos los pecados, pecados infinitos. Tenemos tantos señores, somos pecadores. Tenemos que reconocernos ante nuestro Señor los frágiles que somos, Felo, los imperfectos que somos, que solo Dios es perfecto. y cómo nosotros, cómo nos asemejamos un poquito a Dios, siendo verdaderamente como Él lo fue en esta palabra, siendo misericordioso, como ya lo ha dicho Felo, teniendo caridad por los demás, haciéndole el bien al otro, aunque no haya maltratado, o sea, perdonando. Cuando perdonamos, señores, verdaderamente, ya lo decían algunos grandes santos, que entonces, cuando perdonamos a los demás, es que nos estamos haciendo, o sea, apareciendo a nuestro Señor, porque Él siempre estará con los brazos abiertos, como nos dicen desde que estábamos en la catequesis, para perdonarnos y todas las veces, o sea, Dios siempre, siempre está ahí atento a que lleguemos arrepentidos de corazón para Él, pues, derramar ese amor inmenso en nuestras vidas y decirnos, tú eres mi Hijo, Amado, y yo te perdono. Entonces, si Dios lo hace con nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo. Ahí está lo del trueque que hablaba, Felo, tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar a los demás, porque con esa misma medida que perdonemos y que amemos, entonces, vamos a ser recompensados, recompensados no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? En el reino de los cielos, Felo. Y miren, el mismo Padre nuestro nos da una cátedra. Claro, claro. De perdonar, pero pidiéndole perdón a Dios como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que es una condición necesaria, fundamental para ser perdonado. Y cuando nos ama Dios, que Él no busca nada para sí, porque Él no se detiene, mira que me ofendieron, mira que me blasfeman, mira que, no, Él es siempre fijándonos cómo nos llevamos nosotros. Así es. Los seres humanos, el prójimo, aquel, el otro, el esposo, con la esposa, y viceversa, hijos, compadres, padres con hijos. Señores, y una manera de tener la herramienta, la facilidad, claro, aparte de que una gracia, para poder perdonar, comprender, entender al otro. Ponerte en el lugar del otro. En el lugar del otro. Claro. Señores, ¿cuántas personas han sufrido en la vida, como ya dijimos, tantos maltratos? Así es. Tantas persecuciones, tantas vejaciones, humillados, maltratados físicamente y verbal. Y estas personas viven heridas y solamente sale de su corazón veneno, veneno, porque fue lo que supieron absorber, ver, experimentar. Entonces, vayámonos, señora, a la historia de las personas que nos quedan a nuestro lado que sufrieron. Hay mucha historia. Es muy triste, querida. Sí, muy triste. Miren, recordando Felo, es sobre la película del Papa Juan Pablo II del Santo, de ese Gran Santo, ¿verdad? Nosotros vimos cómo él perdonó, por ejemplo, a la persona que lo iba a matar, que atentó contra su vida. Él fue a la cárcel y lo abrazó, lo besó y le pidió perdón. Y no solamente no nos vamos a ir a Roma, ¿verdad? Al Papa, a este Gran Santo Juan Pablo II, sino de personas que conocemos aquí en nuestro país, de que, por ejemplo, yo conozco el caso de un muchacho que mató, o sea, eran dos hermanas y esa muchacha de la iglesia, él mató a su hermana y ella fue a la cárcel a perdonar a esa persona que le había matado su única hermana. Entonces, vemos mucho testimonio fuerte que solamente con esa gracia que hablaba Felo ahorita y que decíamos con ese amor de Dios, solamente así se ha podido esa persona liberar, porque recuerden que cuando no perdonamos entonces vivimos realmente esclavizados de tener ese odio y ese rencor en nuestros corazones. Entonces, esa muchacha fue liberada porque ella fue a perdonar a ese joven, a ese hombre que le mató a su única hermana. Eso es un testimonio grande del perdón. Hay que recordar también, hermanos, que el perdón, Felo, es como la perfección del amor. El perdón es la perfección de la caridad, señores. Vamos a tenerlo eso bien pendiente. Cuando perdonamos, eso es sinónimo de amor. Eso es así. Bueno, Felo, nos están haciendo señas. Recordemos eso, que no se nos olvide, anotémoslo por ahí, queridos amables televidentes y aquella gente que nos están viendo también por la plataforma de las redes sociales. Vamos a notar que el perdón es la perfección de la caridad, o sea, del amor. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva. Continuamos con más. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Queridos hermanos, gracias por su sintonía. Hoy, como siempre, le presentamos la catequesis del Papa Francisco, continuando el ciclo de catequesis que él lleva, que trata sobre el celo del creyente. En esta ocasión, el Papa trata sobre el Beato José Gregorio Hernández. Veamos este video. Queridos hermanos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el Beato José Gregorio Hernández Cisnero. Nació en Venezuela en el 1874. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y ofrecerse por la paz del mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El Beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres, en todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente que lo llama con el afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor por intercesión del Beato José Gregorio Hernández que nos ayude a ser apóstoles de la caridad y misioneros de la esperanza, especialmente atentos y compasivos con los hermanos que sufren. que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, pues como pudieron observar, el Papa enfoca la catequesis en este ciclo del celo del creyente y habla sobre el Beato José Gregorio Hernández Cisneros, este venezolano, médico de los pobres y apóstol de la paz. Maravilloso porque este hombre también fue un hombre de ciencia y es importante y nos llena de mucha alegría que el Papa resalte esta figura porque por muchos años muchas personas en Lusitania tuvieron la figura de José Gregorio Hernández y algunos... Y había dudas también, ¿verdad? Había dudas, sí, porque había mucha religiosidad popular que se iba y se desenfocaba en lo que la iglesia establece en cuanto al culto y no se le puede dar culto a una persona si esta persona no ha sido elevado a los altares. Pero miren, la iglesia es sabia, este hombre gozó de una vida heroica en el amor, en la caridad a los pobres a los pobres y como médico pues se desvivió por ellos entregando su vida, entregando su capacidad, su inteligencia, su tiempo. Un laico, hoy en día que hay tantos laicos que dicen ¿qué yo puedo hacer? que pensamos que solamente el espacio es para los sacerdotes, las religiosas, el laico tiene un espacio infinito donde puede ejercer su apostolado. desde su profesión, no profesión, porque mira, el médico es un médico y desde ahí ¿sabe qué bonito fue? Porque yo estoy asociando con la audiencia del miércoles pasado, recuerda que él mencionaba también a una persona de ese pueblo, una monja que de verdad estuvo entre los pobres, entre los más pobres también y hizo tanta caridad, hicieron tanto bien a ese lugar, igual entonces vemos cómo él habla de este beato que todavía pues no es santo, pero la iglesia creo que está en eso porque realmente él dedicó su vida y como yo decía, Felo, a través de su profesión cómo una persona laica puede ayudar tanto en su pueblo, en su comunidad, de verdad que la caridad aquí también se hace perfecta a través de este santo y qué bueno que el Papa lo haya tomado en cuenta porque todavía de hecho en estos días, en estos tiempos modernos que vivimos todavía hay personas que tienen algunas dudas de si realmente este beato es de la iglesia, o sea que me encantó eso de que el Papa esté hablando de todo lo que él hacía, de cómo gastó su vida trabajando por los más necesitados de Venezuela. Mire, y nació en el 1864 y señores, por el 1800 hay muchas figuras, muchos beatos, muchos santos, es verdad que cada tiempo la iglesia, el Espíritu Santo hace resurgir hombres y mujeres para dar respuestas a la sociedad de ese momento y dice él, él cuenta como experiencia que aprendió de la fe y que todo lo aprendió de su madre y dice, mi madre, mi madre que me amaba desde la cuna me enseñó la virtud y me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía, ay Dios mío, la santa caridad. Y la fe, o sea, fue una cosa lo inculcó, lo formó en la fe. Señores, es que es extraordinario, de verdad, nosotros, tú y yo, como todos ustedes que nos están viendo, pueden dar testimonio de que alguien nos habló de Dios, alguien nos transmitió, alguien nos dio un testimonio, alguien fue un reflejo de Dios para que nosotros digamos que sí a él. Que sí, que sí, fíjate que realmente la madre hace un papel muy importante de verdad en la vida de cada ser humano. Te digo esto porque así como a él fue su madre que le inculcó la fe, así yo le hablaba a un grupo de jóvenes en estos tiempos, verdad, más jóvenes que yo y yo le hablaba que algunas estaban embarazadas, que desde el embarazo, o sea, usted puede irle e irle transmitiendo a sus hijos la fe. Yo recuerdo muy bien que no hace tanto, verdad, mi hijo mayor ya tiene 15 años, la segunda tiene ya 13 y el pequeño tiene 7 años y yo desde el vientre de mi madre, desde el vientre, yo le ponía a ellos en la mesita de noche, por ejemplo, Abad bendito y alabado de Fray José y yo recuerdo y yo recuerdo que ellos sentían como esa paz. A veces estaban moviéndose mucho. Señores, oigan qué importante, madre, ojo, madre, cómo se tranquilizaban si se estaban moviendo mucho ya en ese tiempo que ya estaban grandecitos en el vientre. Yo recuerdo, yo ponía Abad bendito y alabado en la habitación y de inmediato se tranquilizaba el muchacho. O sea, ahora yo en las reuniones que hacemos de iglesia doméstica, la práctica de fe en el hogar, yo escucho como mis hijos ellos mismos le piden al Señor e ir a la iglesia. Que podamos, en una de las oraciones que hacen mis niños es, Señor, ayúdanos a que siempre podamos ir a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía y a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque se lo hemos inculcado desde el vientre. Es importante, miren qué lindo cómo expresa el Papa Francisco en esta audiencia de que realmente la historia de este veal, la madre fue que le inculcó la fe, fue que con esa formación tan bella le enseñó lo que es la caridad, lo que es el amor, lo que es la misericordia de Dios. Mucho ojo, madre, que están escuchando en este momento, somos nosotras las que debemos estar ahí atentas e inculcándole la fe a nuestros hijos. Miren, y el beato José Gregorio Hernández que, bueno, como ya dijimos, se hizo médico y decía que allá en el país, en Venezuela, y en todas partes, se conoce como el médico de los pobres. Ay, sí. Miren qué hermoso. Me acuerdo a Santa Madre Teresa, a la Madre Teresa. A ustedes médicos que nos están viendo, escuchando, a ustedes estudiantes de medicina, no todo es dinero, no todo es sacar provecho y mira que hay que vivir del conocimiento, pero también aprender que el don que tenemos es para darse. Sí. Es para darse. Y miren, cuidaba a los pobres siempre. La riqueza del dinero, él prefirió, prefirió asistir a los pobres que la riqueza del dinero. Prefirió el evangelio, gastando su existencia para socorrer a los necesitados. Hoy en día, ustedes creen que no hay necesitados, muchísimos. Qué lindo. Hay muchísimos necesitados de un consejo. Así. ¿Cualquiera cree que no? Claro. De un acompañamiento. Hay madres embarazadas que porque no reciben Están desorientadas. El apoyo del esposo, del novio, optan por el aborto. Están a punto de hacerse un aborto. Porque todo el mundo las rechaza. Sí. Las rechazan en la escuela, las rechazan en la familia, las rechazan en el trabajo. Entonces, es bueno, queridos hermanos, acoger. Escuchar, como decíamos los otros días, que son unos verbos que invita el Papa Francisco, escuchar, acoger, dar seguimiento, discernir y vivir la felicidad de sentirnos amados por el amado. Así mismo, bendito sea Dios. De hecho, decía aquí el Papa Francisco en la audiencia de que él tenía un temperamento afable, o sea, él era muy alegre. Muy alegre. De hecho, muy inteligente también era este médico venezolano, Gregorio Hernández. Gregorio Hernández. Y algo que me encantó también, que dice que verdaderamente la caridad fue popular en él. O sea, era algo como que lo identificaba. El amor lo identificaba a él. Era como su, el perfume, como decimos, siempre lo llevaba puesto. Era un hombre muy caritativo y es por eso que hoy día pues lo tenemos como beato de nuestra santa iglesia católica. Médico de los pobres, apóstol de la justicia, social, misionero de la esperanza. y él había intentado entrar a la vida religiosa, la vida sacerdotal, pero no le fue posible porque se enfermaba. Así era. Pero ustedes saben que así son las cosas de Dios. En su corazón estaba. Porque se necesitaba un laico. Claro. Se necesitaba un laico que diera testimonio y la diversidad del don de Dios que hay sacerdotes, hay religiosas, hay laicos, padres de familia que podemos dar testimonio desde la realidad en que nos encontramos. Y eso es maravilloso. Claro. Tú no puedes ser como laica que pensar, como dijimos una vez, tú sabes que yo quería ser monja realmente. Actuar como religiosa. Cállate que una vez casi lo hice. Es verdad. Y me sacaron, me sacaron de la iglesia. Tú no puedes ir tanto a la iglesia. Tú estás casada, muchacha. Tuve que soltar algunas cosas, ¿no? Yo creía que realmente era una sor. Sí, una hermana. Bueno, pero de verdad que es interesante este tema que el Papa pues ha tomado, señores, porque desde lo que tú estás haciendo, desde lo que tú haces, queridos hermanos Felos, podemos nosotros hacer un apostolado. Y bueno, lo que el Papa está hablando sobre esta pasión por el Evangelio, o sea, por la evangelización, podemos nosotros hacer de que lo que hacemos, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que tú haces, de tu profesión, aunque no sea la profesión mejor, porque alguna gente a veces dice, ay, que yo soy, apenas yo soy, yo soy especialista de belleza, o sea, yo creé como que desde ahí, desde tu salón, no se minimice, no se exacto, tú puedes hacer grandes cosas, tú puedes evangelizar a estas mujeres que van a arreglar el pelo, a las que se van a hacer las uñas, tú puedes con una palabra, como le decía yo a una hermana, que pues es una persona de la iglesia, ella dice, muchacha, allá van personas deprimidas, ellas creen que es un consultorio de orientación que yo tengo en mi salón, pero es porque la persona tiene esa espiritualidad y las personas, las mujeres se le acercan y le dicen, yo vine a arreglarme el pelo, pero necesito hablar contigo, entonces, eso es lo que se llama, que desde donde tú te encuentres, tú podrás evangelizar, tú podrás llevar ese mensaje de amor, tú podrás ser la caridad, tú podrás llevarle aliento, esperanza a esas personas. Y mira, y aprovechando de que este era un médico y eso está relacionado todo con salud, medicina, hacer un llamado para que verdaderamente vivamos en autenticidad, no utilizar los medios que tengamos para lucrarnos excesivamente y para engañar y para engañar porque cuantos no aprovechan la inteligencia que tienen y la capacidad para crear en laboratorios clandestinos medicinas falsas. Ay, señor. Ustedes saben el crimen que representa eso, es un pecado gravísimo. Es un pecado muy grave. Y aprovechar para engañar en vez de servir de una manera púlcara, auténtica, original, sin dañar a nadie. Claro, con las cosas correctas y que sea verídica. Fíjate, hermano Felo, qué bueno que tú dices eso porque no solamente, señor, en los medicamentos, ahora hoy día sabemos y hay muchas, por la red hay muchísimas cosas que envían, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que hay carnes falsas, o sea, cómo están haciendo productos alimenticios falsos también. O sintéticos. O sintéticos, exactamente. Por eso es que, señores, yo creo que lo mejor de la vida es hacer las cosas bien porque sabe algo, Felo, y amigos que nos están escuchando, mirando, cuando usted hace las cosas incorrectas ante los ojos de Dios y de nuestra humanidad, en la vida no te vas a ir bien, vamos a hacer las cosas bien porque de verdad que lo mejor es ser sincero y pulcro en esta vida. Lo que quiere decir que si usted quiere ser un gran evangelizador o verdaderamente demostrar que está evangelizando como el Señor quiere, hay que vivir en la verdad. Claro. Hay que vivir en la autenticidad. Mira el ejemplo de este médico. Y hay que, todo lo que uno tiene que sea para gloria de Dios y bien de los hermanos. Entonces, con estas últimas palabras, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, pero regresen en breve para el último bloque. en su programa Iglesia de Actualidad. Gracias. Gracias a todos por el favor de su sintonía, señores. Aquí estamos ya en este último bloque de su programa Iglesia de Actualidad con las noticias pues nacionales e internacionales y nuestras noticias eclesiales. Y de aquí tenemos, arrancamos, Felo, arrancamos de inmediato con lo que se llama pues vamos a tener un, bueno, es un festival de música católica, Vida Music Fest, así es que ya ustedes saben. Mira que bien. Y señores, va a estar con nosotros Estación Cero, ay Dios mío, Enrique Félix, Osvaldo Váez, estará también Fuente de Gracia, Proyecto 67, que cantan chulísimos esos muchachos. Va a ser el domingo 24 en el Auditorio de la Casa San Pablo desde las 5 de la tarde, señores. Miren que bien. Y la colaboración va a ser de mil pesitos, mil pesos, así es que lo tenemos aquí en, bueno, lo tenemos aquí en Televida, en el canal, pueden pasar a recogerla, también en Radio Vida y Radio ABC. Una servidora también tengo por aquí para aquellas personas, nuestra gente que necesiten esa, el pase, verdad, para que puedan participar las boletas. Así que no se pierda este, pues, Festival de Música Católica. No se lo pierdan. Miren que bien, señores. Y ustedes saben, queridos hermanos, hubo un evento donde la Santa Sede tuvo participación y es que decían fijar los derechos humanos en la dignidad de la persona. El arzobispo Ettore Belestrero, nuevo observador permanente de la Santa Sede ante la oficina de las Naciones Unidas e instituciones especializadas en Ginebra, intervino, ¿en qué intervino? en la 54 asamblea asamblea general que tiene que ver con todo esto de los derechos humanos, muy importante. Ahí, pues, entonces, en el tema dos, él hablaba en el debate sobre los derechos humanos, pero desde el ámbito de la Iglesia Católica, donde decía, recordando que el derecho al aborto no es un derecho solo porque una mayoría de estados lo afirme, es decir, se sientan unos señorotes con poder y deciden, ahí hay una vida, no es un parásito, no es un producto como lo quieren llamar, no es una mariposa, es un potencial ser humano desde que cae en el vientre y eso hay que respetarlo desde el inicio hasta el final porque también está la eutanasia, acabar con la vida de aquel que ya supuestamente no sirve para nada y ahora ¿qué sirve? porque como decía una vez el Papa estos dolores estos dolores pueden servir para ser ofrecido por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores y por la reparación de estas mismas personas de su alma. Claro, claro. Entonces, el 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos que tuvo, tuvo, está ahora mismo aconteciendo ese gran encuentro en el cual se subrayó además de lo que ya dijimos que los derechos humanos no son simplemente un privilegio concedido a individuos por consenso de la comunidad internacional. No, no es así. No, no, no. Es una vida y hay que protegerla. Así mismo. Bueno, señores, en otro orden vemos que hay calma en la frontera pese a amenaza de cierre de la construcción del canal. Vamos nosotros a mantenernos también ustedes en calma. Qué bueno que podamos seguir escuchando a ver cómo va a ser este proceso. y es bueno que la población no se alarme por nada. Vemos cómo están las redes sociales enviando la gente y muchas personas enviando un montón de cosas. Cosas ofensivas. Cosas ofensivas. Así mismo. No nos debemos llevar. No podemos dejarnos llevar. Hay calma gracias a Dios pese a este cierre. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos y todo este proceso. Es bueno orientar a toda la comunidad internacional. Este es un río que nace en República Dominicana y va a Haití. O sea que no es que el Estado Dominicano quiera oponerse No para nada. Para nada sino que hay muchísimas formas de aprovecharse del agua sin tener que desviar un cauce que eso es bastante peligroso. Peligroso. Así mismo. Miren por otro lado el Papa hace unos nombramientos en la Secretaría de Estado. Entre esos nombramientos está el de Monseñor Murphy su secretario de la sección para el personal diplomático en la Santa Sede y a Monseñor Fernández González jefe de protocolo. El padre Espadaro es el nuevo subsecretario del Dicasterio para la cultura y para la educación mientras que el padre Inglot encabeza el Pontificio Comité para las Ciencias Históricas Dice aquí Bonomo delegado Pontificio en la Urbaniana Bueno hay otros hay otros nombramientos que le vamos a invitar ir a la internet también le podemos suministrar el enlace para que ustedes estén al día con estos nombramientos que hace el Papa Francisco. Ok Bueno señores y por otra parte la reducción de secciones de Cámara de Diputados pues sería estaría retrasaría realmente va a retrasar 32 proyectos esta reducción lamentablemente de estas secciones de Cámaras así mismo. Miren la parroquia San Mauricio Mártir está de fiesta patronales ya iniciaron y concluyen el 21 el Día del Santo ese Mártir así que a toda la comunidad de San Mauricio desde acá nuestras felicitaciones e invitar a todos que acudan a las diferentes actividades que hay allá en los jardines del norte un saludo especial para el reverendo padre Víctor Peralta Víctor Peralta que chévere un abrazo para nuestro querido reverendo padre Víctor bueno señores de verdad que hay una demanda ¿verdad? en cuanto a los apagones hubo realmente nuevo récord de demanda de eléctrica en la EDE este urge realmente han habido muchos apagones también a nivel nacional en nuestro país nos estamos recordando muchos años atrás que vivíamos ¿verdad? muchos apagones muchas reuniones de familias miren y esto es para los amantes de la tecnología la Unión Europea oigan eso podría retirar del mercado el iPhone 12 tras decisión de Francia la retirada temporal del mercado de este instrumento de comunicación en Francia por las emisiones de ondas ondas demasiado potentes podrían extenderse a toda la Unión Europea según admitió este jueves este jueves el jueves pasado un portavoz de la Comisión Europea así que lo van a retirar allá solamente en ese país pero que entonces los amantes del iPhone aquí en República no lo compren todavía no lo compren señores bueno señores una noticia medio controversial más de 17 mil personas han muerto desde que se aprobó la ley de tránsito pero eso es escandaloso eso es escandaloso sí señores cómo es posible que después que se aprobó esta ley entonces han habido tantos accidentes así mismo miren hay muchos accidentes este es uno de los países con mayor cantidad de accidentes y muertes cuántas imprudencias en el mundo eso da mucho de qué hablar debemos ayudar a la autoridad de verdad que las autoridades están para eso pero nosotros debemos educarnos los pataneros los guagüeros los conductores los motoristas cuántos zigzagueos sí Dios señores y muchas personas conduciendo con estando ebrios o sea consumiendo bebidas alcohólicas pero también los celulares estupefacientes y el uso de celulares también sumamente peligroso debemos bajar esos altos niveles miren y en hubo también unas inundaciones en a ver el país Albania Albania bueno bueno señores bueno le tenemos las noticias porque fueron muchísimos los fallecidos personas fallecidas más de 6 mil abogadas y 10 mil desaparecidos mira a quienes vamos a saludar si brevemente vamos a saludar a toda la comunidad del padre máximo pérez patiño a todas esas nuevas mujeres que hicieron el retiro de maús de la parroquia a todas un gran abrazo y muchas felicitaciones muchas felicitaciones para todas las servidoras de maús de nuestra señora del carmen la parroquia del padre máximo a todas muchas bendiciones bueno un abrazo para todos ellos y para todos los que nos siguen y que nos detienen en las calles a también que le encanta este programa para nosotros nos llena de mucha alegría que podamos ser instrumento del señor al padre Cecilio también le enviamos saluditos desde ahora y al señor Guillermo de día de él un abrazo de cada uno de nosotros Guillermo García su equipo bueno reciban de nosotros de lo más profundo de nuestro ser la bendición del señor y la paz en cada uno de sus corazones que el señor siga bendiciendo sus proyectos sus familias y sus comunidades y recibimos la bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén la paz para todos hasta la próxima gracias por su sintonía bye gracias